chicos tenemos nueva actualización de free fire si quieres saber qué va a pasar con cr7 deja un like a este vídeo si piensas que este es el fin de cr7 deja un like a este vídeo chicos el día de hoy como pueden ver en el título vamos a estar probando el nuevo servidor avanzado el cual va a mostrar la mayoría de las cosas que van a salir en este mes de abril y mayo en free fire la verdad estoy muy emocionado porque vean este vídeo porque está bastante bueno me emociona también las cosas nuevas que se vienen en free me emociona todo lo que está pasando en este momento también me quedé con un sabor de que quería algo más pero bueno por algo se debe empezar así que si ya se suscribieron todos a mi canal de youtube y me siguieron en bulla live que en este momento estoy en bulla mostrando todo el servidor avanzado consiguiendo todo al máximo comencemos con el vídeo eso es todo chicos ya estamos entrando en el servidor avanzado y ya una vez nos damos cuenta de que tenemos a andrew renacido ok ahorita vamos a explicar todo paso a paso y muy rápidamente porque aquí no vamos a perder tiempo te voy a decir lo más importante y aquí vamos a ver ya tenemos una pantalla de carga no sé por qué me llamamos dando debí ponerme otro nombre pero efe no pasa nada que lo primero que lo voy a mostrar gente y primero primero que todos son las cosas sencillas luego vamos avanzando a las cosas importantes y por último vamos a entrar en el apartado de armas que si todo ha cambiado y a la vez tampoco hay tantas cosas nuevas ya no van a entender porque primero vamos a ver chavales de que vamos a tener una nueva look royal a ver me quito aquí un poco más pequeño vamos a tener una look royal diamante también tenemos look royal de oro y vamos a tener un evento donde vamos a poder conseguir este skin de cobra kai para que lo vayan viendo vean vean la facha gente vean la facha el tipo si es tremendamente fachero eso no se puede negar y ya vamos a ver más o menos como es el evento vaya dato perturbador si nos vamos al apartado de tienda gente vamos a ver que va a salir una nueva parafal chavales va a ser una parafal una nueva granada también va a haber un nuevo personaje que se lo voy a comprar ahora miren ve lo que tiene la verdad es que no sé para qué sirve esta mascota no sé qué tiene de especial porque no me indica acá vean si yo me voy a las mascotas gente aquí si ya puedo encontrar al dragoncito gente que la habilidad es que si un enemigo que está en un rayo de 30 metros se cura lo vas a poder detectar por ejemplo me curé atrás jugueto de una pared no sabía dónde estaba con este personaje vas a poder encontrarlo y si la llega a mejorar a nivel máximo vas a poder encontrar enemigos a 30 metros de distancia y hasta 4 hasta 4 enemigos en 30 metros de distancia y dura 5 segundos este es el nuevo dragoncito la nueva mascota por si quería saber que hacía ya tengo la info de para qué sirve este crack y es que mientras estás curando si alguien te dispara no te van a hacer mucho daño o sea se reduce un montón el daño sirve porque si alguna vez te quieres por el campo abierto y te disparan bueno aguantas entonces o si te disparan desprevenido es la habilidad del marcianito ahora yo qué hago con esta mierda entiendo tendremos un nuevo evento donde van a poder conseguir estas skins que son bastante guapas bastante chidas me gusta un montón buenos a ti para mí me gusta un montón también vamos a poder conseguir la nueva pared angelical muy pronto muy muy pronto y aquí está algunos aspectos del dragoncito tenemos este aspecto del dragoncito 1 y también tenemos este otro que no sé si es el original creo que sí también van a cambiar las cajas gente y como pueden ver hay un montón bien fíjense este fíjense este no me deja descargarlo lamentablemente pero vamos a encontrar muchísimos paquetes de esto va a cambiar un poquito la tienda van a ver nuevas cosas como pueden ver aquí les estoy mostrando todo poco a poco para que puedan ver y vamos a ver que miren estas de aquí gente cuáles son estas y yo no había visto en un marginal mutante este si no los había recuerdo mira también tenemos la del yokai algunas cositas variadas de 15 visitas que son buenas pero bueno van a cambiar las todas estas así que ya vamos a poder los que tengan guardados estos cubitos mágicos utilizarlas por skin que están más pacheras porque yo mira hay un montón de gente que creo que no tengo y las voy a conseguir es uy pero un montón es o sea pusieron más más que ya estaban más un montón supermercado del mago esto es nuevo esto se llama supermercado del mago supermercado no es sombrero del mago vean vean un montón de skin que a lo mejor podemos conseguir mucho más fácil que antes y como siempre el token de clan ahora chicos vamos a ir una parte muy 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 importante y es irnos al apartado de personaje si gente tenemos a chaining que este personaje es nada más nada menos que la contra de cr7 y no solamente la contra sino que si no mal recuerdo si el pv es lo que yo creo que es la vida ideas porque las contra de cr7 porque si activas esta habilidad te va a dar 100 de vida más un ejemplo tenía 200 ahora vas a tener 300 cuando dispares al cr7 se va a destruir más fácil igual que las paredes blue o sea el cr7 va a durar muchísimo menos y en cuenta si se encuentra una habilidad como por ejemplo a de la de shiny entonces le sacaron un personaje contra que además de una habilidad épica que durante ocho segundos te va a dar 100 de vida adicional y además vas a poder reventar paredes lo más rápido y también los cr7 y ahora me voy a ir a un personaje que ustedes quieren saber si gente lo como dice en el título este es el fin para mí este es el adiós de nada más y nada menos que cr7 adiós cronocito adiós hermano mío fuiste un gran crack pero los cambios que hicieron son radicales y es que primero que todo primero que todo para que vayas agarrando ya tus amigos o compañeros no se van a poder meter dentro de tu cr7 y salvarte o cubrirse de ellos también por ejemplo pongo ese recito para curarlo no no sirve ya no sirve según lo que dice acá crack tal vez eso eso sí lo pongo en duda pero lo que dice y es ahora ya no va a ser tan rápido cuando saca de ser recién antes era el 30% ahora va a pasar a hacer el 5 antes duraban 9 segundos el cr7 ahora va a durar 8 segundos o sea la habilidad durará 8 antes duraban 9 y lo más importante y lo más increíble es que antes duraba 40 segundos a nivel máximo para que volvieras a utilizarla ahora de enfriamiento van a ser 170 segundos casi tres minutos después de pasar a hacer más de medio minuto ahora hacer tres minutos es increíble y de hecho el wukong si nos vamos al apartado de wukong que acá lo están viendo en este preciso instante ahora dura menos gente ahora dura menos dura nada más enfriamiento de 150 segundos cuando antes durábamos creo que 240 250 algo así gente increíble increíble y vamos a poder ver a andrew renacido que su habilidad es habilidad renacida reducción de daño de armadura aumentada en 8% más 0,15 adicional de reducción de daño por cada compañero del equipo que está que es lo que es lo la habilidad pero parece que el andrew renacidos va a hacer que tu chaleco aguante un montón más parece que depende de los compañeros vas a también aguantar más los tiros así no tenga chaleco vas a aguantar un poquito un poquito más eso es lo que parece que es a andrew renacido no sé cómo se va a conseguir si yo lo voy a obtener me dice disponible muy pronto todavía no todavía no hay forma de conseguirlo ya no puedo seguir viendo eso me parece un poco raro porque me han dicho que acá no está otro personaje que ya va a salir por fin ese es de que es keyler keyler el cual la habilidad es que destruye paredes a un rango de pocos metros y vean lo que dice libera una onda sonica hacia delante de cinco paredes que daña cinco paredes glue en 50 metros y solamente en un minuto ya puedes volver a utilizarla así que está buena y la habilidad está bastante buena aquí se la dejo para que puedan ver cómo va a funcionar bastante completa este skin y hay un tal personaje misterioso el aspecto especial debe tenerse por separado eso es lo que no entiendo pero dice el daño aumenta con la distancia hasta el cinco por ciento el daño a los enemigos marcados aumenta un cinco por ciento no sé muy bien de qué trata estabilidad pero parece que mientras más les cuesta más daño hace y al nivel máximo va a infligir un daño hasta del 30 por ciento al nivel máximo diablo señorita y también más un daño a los personajes que estén marcados ok ya que se refiere con marcados no sé si es con moco o con la otra habilidad del último personaje que salió aunque se puede comprar ok ok ya sabemos que quienes van a salir qué personajes ahora falta algo muy importante las armas héctor que armas evolutivas hay nuevas no no hay armas nuevas evolutivas pero tampoco tenemos aquí cosas diferentes nada no hay no existe lo único que sí te puedo decir que había algo diferente es que si yo me voy a colección bajo 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 en a la delta voy a encontrar algo que dice como no sé si han visto el fortnite que cuando vas cayendo vas con una a la delta eso que va así no sé si esto va a ser que vayas más rápido o qué pedo simplemente es una skin pero bueno a la dieta y su nueva cosa que va a salir igual acá tenemos los pines aquí todo lo demás está igualmente normal no hay un arno hay un carro nuevo por así decirlo no pero ahora no vamos a ir en entrenamiento para que vean la nueva arma y para que vean también el daño que hace es una locura está bien rota la arma y hay cambios en muchísimas armas vamos el entrenamiento de una vez un segundo después ok 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 ya estamos en el apartado de entrenamiento me voy a ir hacia acá voy a comprar un par de armas quiero que vean la nueva cor vamos a ver la nueva cor que aditamentos tiene ok solamente mira solamente le podemos agregar mira a ver a la milita de milita de la milita vamos a verle mira el 4 y ok vean vean esto bien quiero que se fijen cómo funciona esta vean primero que todo aunque se había dicho de que esta arma si lo usabas no podías ponerte otra iba a ser tan pesada que iba a ocupar dos espacios no es un error no no pasa nada pero fíjense esto fíjense cómo pega fíjense cómo pega gente ok y a las cuánto vamos a ver si puedo dar un rojo 192 quita 192 si pegas un rojito ven acá 192 si pegas un rojito parece que está bastante buena para el preciso héctor qué pasa si las dejas pegar un buen rato se abre sí efectivamente si se abre un montón fíjense la cantidad de balas como se está abriendo y bueno tiene bastante espacio para balas tiene 80 de hecho un cargador de 80 y lo más loco es lo que pasa cuando te agacha fíjense cuando me agacho carnales cuando me agacho bueno ahí me tira el piso pero vean cómo cambia y arriba vean cómo cambia aquí arriba vean 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 paradito paradito y ahora agachadito y ahora como tiene el bipo de afuera vamos a ver cómo dispara miren a la bestia parece una escopeta no tiene rango ahora ya no tiene rango gente miren bien o sea quita de 10 antes quitaba 30 en 30 y un cabecero quitaba 192 pero es que ahora lanza como 500 balas creo que por ejemplo es para larga distancia y cuando viene alguien uy a la bestia me viene alguien me viene alguien está buena está buena para eso así que ya saben gente cómo funciona la nueva corp está la nueva arma chavales y ahora vamos a irnos a probar las otras armas porque hay cambios en la barre fíjense la barre esto lo de la barre es una locura es lo de la barre no tiene no no me la puedo creer adiós barre de awm el fin de la barre del fin de la wm vean esto vean cuánto quita en el pecho ahora 165 quita en el pecho quita más que un wm y miran cuánto quita la cabeza ahí le falle crees que la ciencia en este emulador es una locura vean 907 y 165 a la cabeza y al pecho crack a la pierna quita 123 te acuerdas que quitaba 99 o 101 o 100 ahora mira lo que quita carnales mira lo que quita 907 y al pecho quita 165 cuando o sea fíjense me voy a poner un w ahora algunos centímetros más tarde mira me voy a poner un w común vean esto vean esto vean cuánto quita el pecho bueno queda 300 pero es porque no tiene chaleco pero déjame ver aquí o todos quita 300 y ahora verán no entiendo pero bueno ya ustedes sabrán qué pasó con el francotirador gente pero bueno aquí también tenemos un cambio en la fama que la vi igualita gente igual a famas x no le vi mucho cambio la m 14 también la igual pero las vectores y las vi como un poquito con más de rango o sea como que volvieron a poner rango no sé bueno gente las vectores le hicieron algún cambio porque siento que ahora pegan más miren vean cuánto quita bueno siento que quita un poco más tal vez esté equivocado tal vez este equivocaba carnales pero siento que la de estar quita más ahora chavales no sé por qué no se puede ver pero si me voy a intentar entrar a una partida clasificatoria para mostrarles como en la usp 2 así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso tenemos nuevo avión gente que no sé si todavía sigue siendo el one push man o es como una nueva colaboración que creen ustedes es un nuevo avión volvemos otra vez al mapa que nos encanta un montón chavales volvemos al mapa a mí me encanta una banda volvemos a nada más y nada menos que bermuda remasterizado carnales así que bueno vamos a caer y veremos qué pedo quiero la nueva usp carnales aquí está vean vean nueva usp aquí está gente nueva usp que significa usp 2 aquí está gente veanla cómo es y así para así para la nueva usp 2 gente no tengo bala esto balan esto bala necesito balas carnales estoy agarrando señal carnal ok hay que levantarle la mira igual quita lo mismo sólo que son dos al mismo tiempo pero gasta como siempre las armas duales gastan un montón de balas nueva arma dual así que volvemos otra vez al lobby bueno creo que no olvido nada vi todo el inventario y por último por último gente que tengo que mover esto es que acá abajo al lado iniciar ahora puedes cambiar las habilidades y decir qué habilidades me quiero llevar si por ejemplo me quiero llevar esto pam 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 pero ya como esta persona que no tiene nada pero está chido pues para no tener que hacer tantos cambios está bastante bueno esto que ahora lo pueden cambiar esto al lado de iniciar es como un preparativo y nada gente luego compraré los personajes cuando pueda hacer las misiones y las voy a mostrar bien 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 qué tal se ve cronos cuando me pueda comprar colonos y todo eso para tenerlo antes que cierre el servidor avanzado y antes que llegue la nueva actualización de free fire eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado que es muchísimo like nos vemos en un próximo vídeo chau crics